Música Me dedico a la agricultura, produzco esto, zanahorias, lechugas, varias variedades y nada, estamos aquí para servirle a los visitantes y agradecido de todas las instituciones que nos han dado la mano, lo que es la FAO, la MECIR, Superate, aquí ya estamos un poco mejor, trabajamos menos tierra, un poquito más beneficio, nos sentimos bien aquí ya. Antes necesitábamos más tierra porque le vendíamos los intermediarios, ya vendemos por lo menos una pequeña, no sé, un 50% ya del negocio seguro, le vendemos a unos supermercados como Wendy, le vendemos a Price Man, en fin, necesitamos menos espacio para mayor producción y más ingresos. Música 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 Música